Tengo una amiga muy guapa que me gusta un montón Ella es tan guapa como las modelos de las revistas Tiene una cara guapísima que me encanta Me gusta estar con ella y mantener el contacto Y esta canción se llama Mi tesoro es un amor 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 Estamos en contacto y me enamoré de ella Porque es muy buena y guapa Esta mujer me pone alegre Y me siento muy bien con ella Ella es tan guapa Que se me va la pelota Me gusta un montón Me gusta un montón Y yo le canto cartas de amor en música Cartas de amor en música Y estoy muy enamorado de ella Mi tesoro es un amor 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 Se pasan los días y estamos en contacto Me gusta un montón Y quiero verla, verla Porque es muy guapa Me gusta besarle la boca Y decirle un te quiero Sí, sí, sí Por eso le canto esta canción A esa mora Esa mora es guapísima Mi tesoro es un amor 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 Y que no nos falte la alegría Pa' sentir el flamenquito Y yo soy DJ Martínez Y vivo en Alemania Mi tesoro es un amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.